Los trabajos llevados a cabo este verano en la segunda campaña de excavaciones en el Castro de Decaña han permitido ampliar los sondeos realizados en la campaña anterior, confirmando que el yacimiento estuvo ocupado en el cambio de era entre la época prerromana y la conquista romana en distintos periodos. Evidencias materiales de fortificaciones que formalmente podrían corresponder a la Segunda Dada del Hierro, es decir, a los momentos anteriores a la conquista romana, y lo mismo ocurre también con los espacios de habitación, con una particularidad y es que hay una secuencia de varios momentos de ocupación en el que el último, por el material recuperado, parece corresponder ya a época romana. Con lo cual tenemos una secuencia interesantísima para conocer la ocupación y el tránsito de gente por esta zona de comunicación con la meseta. Desde el Principado apuestan por extender las excavaciones al menos una campaña más para continuar las investigaciones. Considero que hay que mantener al menos un año más la investigación arqueológica para completar el conocimiento de la secuencia histórica que se desarrolló en este castro de Degaña y también planificar en paralelo cuál puede ser la estrategia de conservación, de mantenimiento de las estructuras que han salido a la luz y de puesta en valor y de divulgación. Para que pueda ser visitable es necesario crear un acceso, se baraja mejorar la pista que lo comunica con la AS15 o enlazar el yacimiento con la vía histórica del Camino Real.